Daniel Quintero Además, económicamente sale muy fuerte, sale muy grueso y con eso tendrá la condición de movilizar en estos 30 días sus candidatos. Y por último, Daniel Quintero, el peor alcalde que ha tenido Medellín. Siempre dije que era el hombre más provocador de la política moderna en nuestro país. Y tendremos que estar muy atentos, con mucho rigor, para seguir haciendo la oposición. Por hoy, que Medellín y Antioquia celebren en algo su partida. El peor alcalde que ha tenido esta ciudad en su historia. Chao.